Ya no estás, pero sigo oyendo el ruido que hacían tus patitas cuando oías que estaba a punto de llegar. Solo con el sonar de mis llaves se te levantaban las orejas y es que cuando sentías que estaba por la calle, solo querías tenerme cerca. Llegaba a la puerta y te escuchaba ladrar. Entraba por la puerta y parecía que no nos hubiésemos visto en una eternidad. Por ello, que nadie se atreva a escribir sobre el amor verdadero si no has sido querido nunca por un animal. Porque, aunque el número de palabras puede llegar a ser eterno, ninguna palabra puede describir un sentimiento tan real. Y así era lo nuestro, una unión que creó un afecto y que sigue estando incluso después de que la muerte te haya hecho marchar. Una historia que hoy convierto en texto y que hace que siempre te vaya a amar. Y ahora, habiendo llorado ya, es momento de recordar. Y mi primer recuerdo es el calor de tu cuerpo cuando te acurrucabas a mi lado. Cuando despertaba después de haber tenido un mal sueño, sabía que, al salir, ibas a estar esperando en la puerta de mi cuarto. Salía y tú entrabas para ocupar mi cama. Volvía y tú ya te habías convertido en un caracol entre mis sábanas. Cada día era la misma historia, pero era nuestra historia. Yo iba a cualquier parte y tú me seguías fuera donde fuera. Había tenido un mal día y ahí estabas tú para demostrarme que no era nada, que al día siguiente la vida seguía y que tú estarías conmigo cuando despertara cada mañana. En tu paso por mi vida me has demostrado infinidad de cosas. Algunas, como que para decirte quiero, no siempre hacen falta palabras. Me has demostrado que el corazón no necesita de la razón para funcionar. Que si existe el amor, ni la lluvia, ni el frío, ni el calor son excusas para no besar o no abrazar. Has tenido más de ser humano que muchas personas. Solo había que ver cómo dejabas tu juguete en mi mano para jugar un rato y disfrutar de la hora. Tenías siempre una cosa clara. Sabías que estar rodeada de tu gente era la sensación más sagrada. Fuera con quien fuese, siempre querías estar acompañada. Y ahora que ya no puedo verte entiendo todo lo que tu compañía me alegraba. Hemos sido inseparables, incluso cuando alguno de los dos no queríamos saber nada de nadie. Hemos sido familiares. Y es que ni la sangre ni la especie son claves para definir con quién sentimos ser alguien. Y tú, gorda, me hacías sentir importante. Solo al notar tus patitas sobre mi pierna ya sentía que no podía hacerme algo malo nadie. Que por muchas guerras que explotasen, a tu lado iba a encontrar el amor donde cobijarme. Ahora podría despedirme con el típico descansa en paz. Pero sé que, estés donde estés, seguirás corriendo de aquí para allá. Estoy seguro de que la familia en la que estás en el cielo no ha podido tener más suerte. Ahora sabrán lo rápido que pasa el tiempo cuando una bola de pelo les quiere tan fuerte. Y después de esto, la gente dirá que no has sido más que un perro. A esa gente les digo que ojalá a alguien les llegue a querer la mitad de lo que te he querido, te querré y te quiero.